Hola, soy Alonso, de su canal Los Tacos de Pollo. El día de hoy estoy impactado por los nuevos avances que nos permitieron ver en el canal oficial de Minecraft. En este caso es Minecraft Dungeons. No obstante, comparten la plataforma. Profundidades ocultas. El nuevo DLC, el cual está a punto de salir. Las gráficas son increíbles. La manera de juego se ve espectacular. La manera en la que está animado es otra cosa. Se están apegando más a la manera normal de jugar Minecraft. No solo tienes que cuidar tu vida, también tienes que cuidar el oxígeno. Tienes que llegar a zonas seguras. Hay nuevos jefes, nuevas armas. Acaban de ver cómo atacó con el ancla. Se ve increíble. O sea, esto se ve fantástico. Estamos a nada del estreno. También estamos orgullosos de que ya prácticamente se va a cumplir un año del estreno del juego. Estamos de aniversario. De hecho, si entran al juego, hay nuevos retos para cumplir. Y pueden obtener armaduras, armas y algunos premios si cumplen las actividades diarias que les marca el juego. Dense cuenta de esto. Ya el juego no solo es plano. Se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Si alguna vez han hecho buceo, se van a sentir identificados para ver cómo quedas inmerso en la capacidad, en la estructura, en la forma en la que el juego fue diseñado ahora. Si estabas ajeno a este juego y solo jugabas Minecraft, es el momento preciso para conocerlo. Dale una oportunidad. Es fantástico. Porque no solamente es ser creativo. En verdad, los retos por lo que están mostrando son mucho más grandes. Mucho más emocionante. Nuevas armas. Nueva forma de jugar. Nos comentan. De entrada van a ser dos niveles. Un nivel oculto y un jefe secreto. El cual, aún no lo he visto en los videos. Pero por lo que comentan, va a ser increíblemente difícil. Y si ya eres de los que están jugando en nivel Apocalipsis, prepárate. Está preparado para este nivel. Dificultad bastante extrema. Las flechas se van a ocupar de una manera distinta. La forma de interactuar con el escenario es completamente diferente. Guau. Excelente. En verdad se esforzaron. Valió la pena la espera. Este DLC del océano nos va a dejar sorprendidos. Hasta luego.